Lamentando, Presidente, los acontecimientos últimos que se dieron, debemos de cortar el sistema y por sobre todas las cosas defender la democracia. Y lo que lamento, Presidente, es de que se tenga que incurrir en estos actos para que se aplique las normativas que hacen. Y este es el gran escenario que hace rato se debía de haber cumplido los reglamentos, las leyes y la Constitución. En la escala de pirámide de Kelsen, la Constitución prevalece en la posición más relevante en un Estado de Derecho. Y hoy, Presidente, se impone el planteamiento que la mayoría absoluta de la Cámara de Senadores interpreta así, y ceñido exclusivamente a lo que reza el artículo 190 de la Constitución Nacional. Y para algunos quienes no tienen suficientemente claro, la Constitución dice, habla, el proyecto de 60 días. Pero eso, 60 días, es incompleta, porque la Constitución reza 60 días sin goce de dieta. Y algunos dicen que se le dé la dieta. No puede haber 46 senadores, porque si se le da la dieta, se estaría incurriendo lo que se incurrió ya a un senador cuando fue sancionado por 60 días sin goce de dieta y estando ocupando su banca, reemplazándole su suplente, le suspende y le retiran la investidura. No cometamos más arbitrariedades que no está establecido en nuestras normativas, ya sea en el Código de Ética, ya sea en el Reglamento y muy especialmente en la Constitución Nacional. Y con esto concluyo, Presidente, debemos coincidir de que nosotros somos representantes del pueblo y representantes de los partidos políticos. Y este escenario es el escenario sacrosanto de la democracia, donde podemos disentir, donde podemos discutir las ideas, los pensamientos y las acciones. Y decía un colega propinante de que esta es una cuestión no de fondo y nos llama a la reflexión. laía cuen Ingenian Andilu, senador de la Nación, Cesto Pereira. De que... De que...